Cansado de darle besos al viento No te olvido por más que lo intento Cansado de darle besos al viento Deseando repetir el momento Y besarte otra vez No soltarte jamás Si, bueno, espérame, yo sé que va a llegar Porque todo lo que empieza un día tiene que acabar Y aunque todo lo que sube también tiene que bajar Yo quisiera tenerte encima y nunca terminar No sé si seguir aferrado de ti Al recuerdo de lo que vivimos Te estoy fiel aunque no estés aquí Aunque quizá ya ni te acuerdes de mí Aunque ni te acuerdes de mí Ya escribí cien canciones pa' ti No te olvido por más que lo intento Cansado de darle besos al viento Deseando repetir el momento Y besarte otra vez No soltarte jamás Y aquí estoy otra vez pensándote Aunque jure que no Pero tus audios no se van de mi teléfono Cantándote boté como si no dolió Pero estoy como a él después de que se divorció Ya le conté hasta mami por no saber qué hacer Pero ni ella supo cómo aconsejar No quise ir con papi Me dio pena con él Me dio pena con él Porque siempre dijo que yo no era Pues a esa mujer Y no te olvido por más que lo intento Cansado de darle besos al viento Deseando repetir el momento Y besarte otra vez No soltarte jamás No te olvido por más que lo intento Cansado de darle besos al viento Deseando repetir el momento Deseando repetir el momento No soltar de darle besos al viento Cansado de darle besos al viento Cansado de darle besos al viento